Gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Gracias. Hola, hola, bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches, Oxel. Vladimir, Claudia, Abigail, Melisa, Carla, bienvenidos. Gracias. Bueno, ya esta semana, bueno, este día estamos finalizando ya lo que es la tercera semana y solamente nos va a quedar una semanita ya para poder finalizar nuestro curso. Gracias. Bien, vamos a comenzar a compartir pantalla. Bien, vamos a comenzar. Bueno, este día vamos a estar trabajando con lo que son las listas de validación. El objetivo de esta sesión es lograr que los estudiantes, permítame, permítame, permítame. Vamos a comenzar a instalar el curso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Ahora nosotros vamos a poder restringir y determinar o decirle al usuario qué tipo de valores va a poder ingresar en la base de datos. Y podemos mandarle ciertas de la lista de validación. Para trabajar con la lista, lo que vamos a hacer es desplazarnos a la pestaña de datos y luego al grupo herramienta de datos. Y en ese grupo vamos a encontrar lo que son las validaciones de datos. Vamos a visualizar lo que es el video para luego pasar al desarrollo de los ejercicios. Vamos a visualizar lo que es el video para que los estudiantes, permítame, permítame. ¿Me indican si les aparece el video? Sí, se ve. Ok, gracias. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con las listas de validación de datos y las listas desplegables. Acompáñame a ver el siguiente video. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar las listas de validación de datos o también llamadas listas desplegables. En pantalla tenemos el ejercicio. En la primera fila nos pide escribir un número entre el 20 y el 50 en esta celda. Aquí Excel, de manera predeterminada, acepta cualquier tipo de valor. Por ejemplo, texto o cualquier número. E incluso también datos alfanuméricos. Necesitamos que en esta celda únicamente se pueda escribir números entre el 20 y el 50. Y vamos a discriminar todos aquellos números que no se encuentren dentro del rango, así como también texto o algún otro símbolo que el usuario pueda ingresar directamente a la hoja de cálculo. Para eso nos vamos a dirigir primero que todo a seleccionar la celda que queremos afectar con esa modificación. Y luego nos vamos a la pestaña datos. Ya estando en la pestaña datos, nos vamos a ir a buscar el grupo de trabajo herramienta de datos y esta opción que se llama validación de datos. Le damos clic aquí a esta opción y nos aparece esta ventana de diálogo donde podemos configurar el criterio de validación para esta celda que tenemos seleccionada. Nos vamos a ir a esta desplegable que tenemos aquí y como les mencionaba hace un momento, cualquier valor de manera predeterminada. Ahora le vamos a poner números enteros. Observen que también podemos poner decimales. El decimal no quiere decir que solamente vamos a poner números de cero punto y el número decimal. No. Se refiere a que podemos escribir números enteros decimales. En el número entero no va a reconocer números decimales. Luego podemos observar que aquí tenemos ya a partir de la validación o del criterio número entero los datos que podemos ingresar que sean entre que no está entre el rango que sea igual a cierto número que no sea igual a ese número mayor que, menor que y los demás que tenemos aquí mayor o igual que, menor o igual que. Como lo vamos a dejar entre le vamos a poner como mínimo el número 20 y como máximo el número 50. le damos aceptar y aparentemente Excel no hizo ningún cambio pero cuando intentamos ingresar un número menor que 20 nos va a generar un error donde nos dice que el valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esa celda. Cerramos o le damos reintentar. Si le damos cancelar nos va a borrar el valor y si le damos reintentar nos va a dejar el valor pero nos va a permitir modificarlo. En todo caso le podemos poner 25 y automáticamente Excel acepta ese valor. Ahora vamos a trabajar con las fechas. Nos vamos a dirigir siempre a la celda donde queremos que se deposite ese valor. Nos vamos a ir a la pestaña datos y luego nos vamos a ir a buscar esta opción. Ahora le vamos a dar clic aquí en la desplegable y le vamos a poner fecha. En la fecha tenemos que establecerla con un formato día, mes y año o dependiendo de la configuración que ustedes tengan en Excel o en su computadora. En mi caso día, mes y año le vamos a poner primero de enero de 2020 para efectos de ejemplo y en la fecha final 28 de febrero de 2020 le damos a aceptar y sucede lo mismo que en el caso anterior. Si nosotros ingresamos un valor superior a ese rango de fecha por ejemplo 2 de febrero del 2021 este nos va a mostrar un error. Si le ponemos un valor por ejemplo 15 de enero del 2020 aquí si nos va a aceptar el valor porque la validación de datos se encuentra entre el rango primero al 28 de febrero del primero de enero al 28 de febrero del 2020. Para ir finalizando este video voy a mostrarles también sobre la validación de las horas. Nos vamos a ir nuevamente a la herramienta le vamos a poner hora y luego en hora inicial vamos a escribir 8.00 por ejemplo bueno en este caso dice 7 2.00 y 22 2.00 le damos a aceptar y listo. Y vea como si yo le escribo por ejemplo 10.00 me va a aceptar el valor porque está reconociendo que son las 10 de la mañana pero que pasa si yo le pongo las 8 por ejemplo bueno en este caso serían las 6 que no se encuentra dentro del rango me va a dar un error ahora intentemos ponerlo de esta manera pongámosle pm y observe como automáticamente si me está aceptando ese valor porque está cambiando el formato a horas base 24 y me lo está reconociendo como las 6 de la tarde agradezco la atención prestada a esta clase recuerda que la lista de validación de datos o las listas desplegables te van a servir para que puedas hacer que las personas a las que dirijas los archivos de Excel que tú programes no tengan ningún error a la hora de ingresar los datos muy bien este es el paso 30 del curso de inglés para intermedios hoy vamos a seguir practicando bueno voy a compartir el libro de Excel vamos a seguir No sé si les aparece la ventanita de Excel. Ok, muy bien. Bueno, vamos a iniciar esto, este ejercicio con nota de valión de datos. Es decir, que nosotros hacemos esta tabla con una nota de vendedores y nosotros tenemos este otro cuadrito y en esta celda nos vamos a crear una lista desplegable para simplemente pegar lista y seleccionar uno de vendedores sin necesidad de nosotros. Tener que escribir o más bien digitar algo. De esa forma nosotros evitamos tener errores ya que al nombrarlo podemos dejarlo todo mayúscula, todo minúscula o hay un mix de letras mayúsculas. Para evitar eso, vamos a crear una lista y así evitamos problemas. Muy bien. Entonces nos ubicamos ya en la celda. Ahora, ¿a qué pestaña debo dirigirme para encontrar la con la que vamos a trabajar? ¿A qué pestaña debo dirigirme para encontrar la con la que vamos a trabajar? ¿A qué pestaña decía en la teoría y en el grupo? En datos. Muy bien. Voy a dirigir a datos. Luego, ¿en qué grupo? ¿En qué grupo se encuentra la herramienta? Herramienta de datos. Herramienta de datos. Herramienta de datos. La herramienta que voy a trabajar. Y después validación de datos. Muy bien. Gracias. Hacemos clic en validación de datos. Al hacer clic, nos despliega la janita. Y aquí está la configuración general. Y también nosotros tenemos mensajes de entrada y también podemos personalizar lo que son los mensajes de errores. Vamos a realizar esta parte también. Ahora bien, vamos primero con lo que vamos a configurar. Como vamos a crear una lista, en permitir, vamos a desplegar esta lista. Desplegar. Vamos a seleccionar la opción lista. Ahora, la lista nos dice acá. Bueno, la única opción que necesita es origen. Excel quiere que nosotros le indiquemos dónde se encuentran los datos. O dos que vamos a convertir en lista de ejemplo. Entonces, simplemente coloco el cursor en esta celdita. En esta cajita de texto. O también podemos hacer clic en esta flechita. Una vez hacemos clic en la flecha. Seminimil. Vamos a seleccionar el rango. Miren. De esta forma. Estamos alincuando Excel que esos son los valores que vamos a crear en lista desplegable. Una vez lo seleccionamos, clic en hacia abajo. Nos regresamos a la ventanita de validación de datos. En validación de datos, buscamos esta flechita azulita. Apuntamos. Hacemos. Y nos despliega toda la ventana de validación de datos. Ahora, lo único que nos resta es hacer clic en aceptar. Vean, Excel ya cargó y nos muestra esta pestañita. Lo que nos está indicando. Ahí tenemos lista desplegable. Ahora, simplemente vamos a dar clic en la pestañita hacia abajo. En la flechita. Y nos despliega la lista con esos vendedores. Ahora ya no necesito digitar. Simplemente seleccionarlo. Ahora bien. Otra forma de crear un aligable es asignar este rango. ¿Se recuerdan cómo asignábamos nombres? A los rangos. Este rango quiero que se llame vendedores. ¿Cómo voy a hacer para asignarles ese nombre? ¿Se recuerdan de esto? Sí, en el cuadro de celda. En el cuadro de celda, ¿verdad? Aquí. Muy bien. Entonces, borramos eso que dice B4. Vamos a colocar vendedores. Y presiono Enter. Este rango ya tiene un nombre. Lo vuelvo a seleccionar. Y le digo vendedores. Pero creo que cometí un error. Porque yo estaba pensando en hacerlo desde la selección. Y por eso marqué vendedores. Ahora sí. Yo voy a crear. Con ese nombre así tal cual. Vendedores. Vendedores. La palabra. Ahora todo el rango. Probablemente. Aparezca. Vamos a ver si. Si aparece. Y luego lo corregimos. Solamente para que veamos. Y tenga precaución. Ustedes también. Bien. Ahora aquí. Igual. ¿A quién? A vendedores. Y hacemos clic. Miren. Lo que les estaba. Lo que les mencionaba. Como el rango. Yo lo seleccioné. Desde vendedores. Desde la palabra. Hasta el nombre de Carla. Y le puse vendedores. El en la desplegable. Está llamando. A vendedores. Entonces. Voy a edificar eso. En el. Cuadro. En el. Administraciones. Y le voy. Voy a eliminar. Lo podíamos. Lo seleccioné. Y me voy aquí al cuadro de nombres. Vendedores. Y le ponemos. Vendedores. 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 Presiono. Enter. Y listo. Ahora sí. Me voy a modificar. Miren. Doy nuevamente clic en la celda. Donde tenía. Me voy a datos. Y en datos. Clic en validación de datos. Y ahora. A aceptar. Ahora. Ya lo actualizó. Que ya no aparece. El nombre de. Vendedores. Seleccionamos. Cualquier nombre. Y automáticamente. Excel. Nos pone. Marcamos. Mira. Me dice. Este valor. No coincide. Con las restricciones. De validación. De datos. Definidas. Para la celda. Reintentar. Lo que hice aquí. Fue intentar. Ponerle. Un nombre. Por ejemplo. Aquí. Esto podría ser. Para realizar. Una búsqueda. Más adelante. Ustedes van a trabajar. Con. Las funciones de búsqueda. Y. Van a combinar. Estas listas. Desplegables. Entonces. Aquí. Yo simplemente. Quiero irme. A digitar. El nombre. Excel. Me dice. Que no. Puedo hacerlo. Porque. Él. Ya. Entiende. Que aquí. Hay. Una lista. Desplegable. Pero. Qué tal. Si el usuario. Que está. Trabajando. Desconoce. De eso. Y no sabe. Qué quiere decir. Esta flechita. 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 La celda. Es decir. Que cuando. La persona. El usuario. Venga a marcar. La celda. Le va a aparecer. Este mensaje. En este caso. Le podemos colocar. Un título. Al. A la ventanita. Que le va a aparecer. Podría. Hacer. Atención. Y en el mensaje. Nosotros. Le podemos decir. Que. Seleccione. debe seleccionar. Un nombre. De la lista. De la lista. De la lista. Desplegable. Así. Debe seleccionar. Un nombre. De la lista. Desplegable. Hacemos. Clic en aceptar. Ahora, mire, doy clic en la celda y me manda la alerta y me dice, atención, debe seleccionar un nombre de la lista desplegable. Así ya le estoy guiando al usuario que tiene que hacer clic en la pestañita y seleccionar un nombre. Cancelar. Ahora vamos a configurarlo para que la validación de datos nos muestre un mensaje de error personalizado. En este caso, el estilo puede ser alto, advertencia, información. Vamos a hacer clic, vamos a dejar el estilo alto para no permitir que él ingrese el valor. Entonces, aquí en título le podemos mandar un mensaje de, perdón, el título puede ser error y así se va a llamar la ventanita que le va a aparecer. Error. ¿Qué le podemos decir al usuario aquí en el error? ¿Me pueden ayudar? ¿Qué mensaje le podemos decir? Esta vez no digitar nombres, solo selecciona el texto. Ok, vamos a decirle. No digitar nombres. Por favor, seleccione un nombre de la lista. Y hacemos clic en aceptar. Ahora, borremos esto y pongámosla. Yolanda. La alerta ya está, pero yo no le hago caso ahí a la alertita que me manda de entrada y yo lo quiero escribir. Me dice el mensaje error, tal cual como yo lo personalicé y aquí en el cuerpo del mensaje, no digitar nombres. Por favor, seleccione un nombre de la lista. Voy a intentar. Lo borramos. Y damos clic en la lista desplegable. Hasta este momento llevamos dos formas de crear una lista desplegable. Estas dos formas parten de que nosotros en alguna parte de nuestro libro de Excel, de nuestra hoja, tenemos estos valores que van a formar parte de la lista desplegable. Pero, ¿qué pasa si mi ejercicio debe de llevar una lista desplegable, pero en ninguna parte del libro se encuentran estos nombres así? ¿Cómo puedo hacerlo? Voy a seleccionar esto. Lo voy a dejar ahí mejor y me voy aquí directo a la configuración. Me voy a configuración, a la pestañita, y le voy a borrar esto. Vamos a suponer que nosotros no tenemos esta lista. Entonces, lo que voy a hacer simplemente es digitar los nombres. En este caso, Manuel. En mi computadora es punto y coma, para separar valores. Entonces, le voy a establecer el punto y coma así en su máquina. Usted, al momento de trabajar la fórmula, utiliza una coma. Aquí la separación también va a ser una coma. Bien, ya llevo a Manuel. Hoy voy con Carlos. Voy a cambiar el idioma de este. Voy con Ana. José. Voy a cambiarlo ahorita el idioma. Permítanme. En Salvador. Así. José, Esther, punto y coma, Rodolfo, punto y coma, Elisa, y por último, va a darle. Bueno, ahora vamos a hacer clic en aceptar. Y vean que me sigue mostrando. Para que logremos ver una diferencia y se comprenda mejor el ejercicio, pongamos una lista desplegable para los meses. Para los meses del año. En este caso, ya borré todos los nombres de los vendedores y solamente para efectos de práctica. Enero, punto y coma. Febrero. Punto y coma. Marzo. Punto y coma. Abril. Punto y coma. Mayo. Mayo. Punto y coma. Junio. Punto y coma. Julio. Agosto. Septiembre. Vamos a dejar hasta aquí. Aquí ustedes van a seguir hasta diciembre. En mi caso, hasta aquí lo dejaría por la práctica, por el tiempo. Hacer clic en aceptar. Vamos a la lista. Y ya me la actualizo. Y aquí ya me aparecen los meses del año. Enero, febrero, abril. Aquí vamos a seleccionar abril. Y listo. Estas serían las tres formas de crear una lista desplegable. ¿Se recuerdan la primera cuál fue? Seleccionando los datos. Ajá. Seleccionando los datos. La siguiente. Por cuadro de nombre de celda. Ajá. Asignándole un nombre al rango. Muy bien. Y la tercera. La que acabamos de hacer. Es digitando los datos de evaluación de datos. Muy bien. Ok. Ahora ustedes ya disponen de estas tres formas de crear listas. Y la forma que más les convenga. Si en un dado caso su ejercicio, su archivo no debe de tener o no hay un espacio para que, para ahí de alojar los datos que va a contener la lista. Ustedes simplemente la pueden digitar. Otra cosa que podemos hacer también es ocultarla. Para tal vez no tenerla aquí en la hoja principal, pero sí podemos llamarla de otra hoja. Ahora, hagamos aquí lo de enero. Apliquemos relleno. Apliquemos relleno. Y aquí sí es más rápido. A este rango yo le puedo poner un nombre. Y le puedo poner meses. Me voy a validación. Aquí ya seleccionar un vendedor. Seleccionar un mes. Me dirijo a validación de datos. Voy a borrar los valores que ingresé manualmente. Y ahora, ¿cómo voy a hacer para llamar allá a los valores de la hoja? Clic aquí, en donde dice origen. Me voy a la hoja donde tengo los datos. Y selecciono el nombre. Perdón, los valores. Y miren, al seleccionarlo, él me dice que esto es igual a meses. ¿Te percataron? Sí. Bien. Entonces, ahora simplemente clic en Aceptar. Verificamos. Mayo. Ahora, si yo digito algo aquí, le doy Enter. Aquí lo único que restaría sería modificar ya las alertas. El alerta de error, en este caso, no digitar un mes. Seleccione un mes de la lista. Lo mismo con la alerta que tenemos de atención. Pero si no queremos tener esas alertas, simplemente validación de datos. Mensaje de entrada. Y nosotros borramos esto. O borrar todo. Clic en Borrar todos. Y aquí ya de un solo se borró. Al darle clic en Todos, después el mensaje de entrada y el mensaje de error. Pero si ustedes solamente quieren eliminar uno, vayan haciendo así como lo iba haciendo al inicio. Vayan borrándolo. Bórrenlo aquí de título y bórrenle el mensaje de entrada. Hacemos clic en Aceptar. Y ahora ya no aparece ni el mensaje de entrada ni el mensaje de error. Y también hasta se me fue la validación. Aquí está. Se fue la validación también como le di borrar todo. En este caso, como el rango que tenemos aquí en la hoja 1 de meses, ya tiene un nombre asignado. Simplemente igual, el signo igual y presionamos, y perdón, ingresamos el nombre que es meses. Si no, si no fuera así. Voy a escribir aquí el número. Voy a cambiar la lista. Y ahora voy a seleccionar el rango. De esta forma, estamos llamando a la hoja 1, que es así como se llama la hoja donde tengo esta lista. Y el rango de la celda de B1 a B7. Y hacemos clic en Aceptar. Voy a la lista nuevamente. Y ahora ya me aparecen los días de la semana. Vaya, ya tenemos esta parte. Ahora vamos con esto. Escribe un nombre, un número, perdón, entre cero, entre 20 y el 50. ¿Cómo vamos a hacer para realizar esta validación? ¿Me ayudan? Validación de datos. Validación de datos. ¿Y ahora? Validación. Entra. Entra. Ah, aquí ya está hecho. No se vale. Como ya es la plantilla que nos mandan, ya están aquí los valores. Entre el valor mínimo, entre 20. Y el valor máximo, que sería 50. Aquí también podemos ingresarle un mensaje de entrada. Ojo, le vamos a colocar ahora. Ingresarle un número. Entre 20 y 50. Por si acaso no le quedó bien claro lo que dice aquí el enunciado. Vamos a mandar otra aquí. O puede ser que aquí el enunciado simplemente escribe un número. Puede decir eso. Y aquí este mensaje de alerta, este de entrada, le va a decir, ojo, ingresa un número entre 20 y 50. Le escribo un 12. Reintentar. Valor no coincide. Personalicemos eso. ¿Qué le colocaríamos? Al título de error, ¿cómo le pondrían ustedes? ¿Qué le colocaríamos? O en el mensaje, ¿qué pondrían? O en el mensaje, ¿qué pondrían? Ingresa un valor válido. Podría hacer esto y aceptar. Y ya me manda el mensaje. Y también tengo aquí la alerta de entrada. Le quito la alerta. La alerta de entrada. Aceptar. Y ya se fue. Ahora le vamos a ingresar un 1. Y me sigue mandando el mensaje de salida. Que ese no se lo quité. Perdón, el mensaje de error. Y ahora lo quito. Aceptar. Ahora ingresamos el 20. y no nos da error porque está comprendido en el rango que nosotros establecimos. Bien. Vamos a realizar otra hojita por acá. Vamos a crear otra hoja. Y se recuerdan del ejercicio de ayer. Se recuerdan más o menos del encabezado del ejercicio. Sí. Vaya. Bueno, entonces lo vamos a realizar de nuevo. Pero ahora lo vamos a aplicar con las validaciones de los con validación de datos para seleccionar los nombres de los cursos. ¿Cuál era el primer campo? No necesariamente tienen que quedar igual. Pero tratemos. O agregamos campos nuevos también. Ustedes me dicen ¿Qué podríamos agregar al ejercicio de ayer? Porque teníamos número, código, nombre del curso, número de participantes, fecha de inicio, fecha de finalización, número de aprobados, número de aprobados y finalización de curso. Vaya, entonces teníamos el número de lista, ¿verdad? Teníamos código, nombre del curso, nombre del curso, número de participantes, ¿Y el otro? Fecha de inicio, fecha de finalización. Vamos a buscar texto. Ahí lo vamos a dejar hasta aquí. con los bordes, todos los bordes. Vale. Ahora bien, aquí esto del correlativo, ese sí, lo vamos a seguir realizando así como lo teníamos el día de ayer, la serie de relleno. el código también, no, el código, no, esta sería la que vamos a hacer así. No, perdón, el código sí va a cambiar, tendría que ser como lo que hicimos ayer, porque este va a ir en base a los cursos que se vayan habilitando. Ese tiene que llevar ahí, si nos quedamos en el 15, tenemos que seguir rellenándolo con el número 16, no podríamos crear una lista con todos los códigos de los cursos, porque como era una calendarización, es algo que puede ser y no puede ser. Podríamos llegar a la meta de 30 y nos podríamos quedar apenas con cinco cursos. ese sería el código del grupo se recuerdan cómo era y c, ¿verdad? y c, guión, guión, excel, guión, cero, uno, excel, ajá, guión, cero, cero, uno. Y aplicaríamos el relleno. Ahora, aquí en los nombres del curso, aquí sí, vamos a crear una lista desplegable, porque aquí son tres únicos cursos que se van a impartir, Word, Excel y PowerPoint. Nos vamos a dónde, a datos, validación de datos y configuración. ¿Qué opción elegiríamos? ¿Qué opción qué vamos a permitir? Presionar la flechita para ver las opciones. Vaya, vaya, ya está. Aquí la tengo. Sería lista. Lista, muy bien. Ahora, el origen, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a Excel y cuáles son los valores? Sí, ¿de qué forma lo haríamos? Sería Excel básico punto y coma Excel intermedio punto y coma Excel avanzado. Sí, Excel básico intermedio y Excel avanzado. Así, ¿verdad? Ay, ahí hay punto y coma punto y coma. Yo le estoy poniendo coma y así me va a dar error. Vale, gracias. Ya no me recordaba que era con Excel básico, intermedio y avanzado. Por eso les dije ya rato Word, Excel y PowerPoint a aceptar. Muy bien. en el número de participantes. Ahí había puesto el número 25. Ah, sí, verdad, teníamos un cupo limitado. Ya, bueno, lo vamos a hacer así entonces con lista también para practicarlo. validación de datos lista y el origen aquí sería 20, ¿verdad? ¿Se recuerda qué número? ¿Me podría repetir los números que escogimos ayer? 5. 25 punto y coma. 20 y 15 20 punto y coma y 15 aquí está. Aceptar. Ahora sí, si es un Excel básico le va a tocar el número 25. Si aquí el curso 2 fuese a algo no aplicamos solo seleccioné la celda solo seleccioné una celda a la cual iba a aplicar la lista entonces la celda de abajo no tiene lista ¿qué puedo hacer para que las demás listas las demás celdas lo tengan? ¿cómo podría hacer? ¿se imaginan? ¿tienen una idea? no sé sería casual relleno de celda bajar la cruzita lo hice lo hice y si se fijaron lo que hizo fue copiarme siempre el mismo valor que yo había seleccionado en este caso lo que hice fue partiendo de esto seleccionar las celdas hacia abajo y presioné la celda de delete perdón la tecla de delete en algunas es delete y en otras es suprimir presiona la tecla delete y se va a borrar todo no vayan a presionar la tecla del backspace de borrar porque lo que va a hacer es esto ya tengo el rango seleccionado y si yo lo presiono la tecla de borrar normal que tenemos lo que hace es borrarme el dato de la primer celda seleccionada entonces si quiero que me borre todo lo demás presiono delete o suprimir cualquiera de las dos y ya me queda la lista aquí aplicada a las celdas aquí vamos ya bueno vamos a hacer lo mismo con el otro vamos a aplicar el relleno y selecciono desde la celda desde el segundo 25 del código 2 de los cursos lo selecciono hacia abajo y presiono delete y ya me queda listo como es avanzado este le corresponde el 15 a este otro también el intermedio le va a corresponder un 20 el avanzado otro 15 y aquí por último el avanzado aquí no podríamos establecer así como un rango bueno ayer si establecemos un rango lo que no podríamos hacer aquí es aplicar una una validación de datos porque aquí las fechas van en base a los meses al tiempo de ejecución de cada curso puede ser tres semanas un mes dos meses eso lo vamos a dejar así vamos a realizar otro ejercicio por ejemplo un control de notas algo así parecido al que hicimos en las primeras clases vamos a poner aquí el número de lista para los estudiantes el nombre y aquí vamos a poner en práctica la otra parte de la validación de datos que al momento de ingresar las notas solo me permita valores entre 0 y 10 que si por error yo le ingresé un menos 1 el Excel no me deje y me mande una alerta por error yo le ingresé un 11 no me permita y me haga que lo corrija nombre completo actividad actividad 1 aquí vamos a llevar el correlativo para el otro y aquí vamos a establecer el promedio lo vamos a hacer pequeño por el tiempo que tenemos ahora lo voy a hacer ingresando el número 1 y aquí en el cuadrito de opciones de auto relleno le vamos a decir serie de relleno un 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 vamos a dejarlo ahí ahora vamos a configurar esto para que simplemente me acepte las notas que les decía nos vamos a datos validación de datos ahora qué valor vamos a permitir cuál sería el criterio de validación que vamos a establecer voy a darle clic en permitir y ahora ustedes me dicen qué opción vamos a habilitarlo número entero número entero y qué pasa si por ejemplo Adrián Leticia sacó 5.50 en alguna actividad con decimales con decimales muy bien ahora cuál sería bueno aquí solo en los datos cuál le vamos a colocar menor o igual mayor o igual que menor que mayor que no igual a qué opción sería qué notas son válidas qué notas son válidas mayor que no igual a igual a no está entre qué opción de estas entre entre cero a diez entre y el valor mínimo sería cero punto cero cero y el otro sería diez y ahora le damos un mensaje de entrada ahí le corregí le dejé entre cero y diez le había puesto cero punto cero cero ahora el mensaje de entrada cuál puede ser que cuando la persona seleccione la celda qué le va a decir ahí qué le podemos poner en mensaje de entrada atención ojo alerta atención ok atención cuál sería el mensaje ingresar número de cero al diez ingresar notas entre cero y diez y el mensaje de error qué le qué le pondríamos sería prácticamente lo mismo porque aquí es de indicarle al usuario que tiene que hacer caso ya le dejamos una alerta y no hizo caso porque probablemente tal vez ni la leyó ni la prestó atención y simplemente ingresó un valor entonces como no hizo caso le vamos a volver a decir que por favor debe ingresar una nota entre cero y diez entre o le puso o le puso cero ahí sí ya le cambió debe ingresar una nota entre cero y diez hacemos clic en aceptar ya está la alerta ahora solamente nos hace falta decirle aquí en el formato que lo que vamos a ingresar son valores numéricos y hacemos y hacemos clic en número ahora donde quiera que seleccionemos la celda mira me dice atención ingresar nota entre cero y diez pero en este caso vemos que al hacer clic la alerta no tapa información que puede ser importante bueno es importante y estar en este de estarla quitando moviendo para otro lado vaya aquí en promedio ya no nos sale porque nosotros esa celda no las tocamos entonces estas celdas si gustan ahí es opción si queremos mandarle una alerta para ingresar los valores o también si queremos personalizar el mensaje de error aquí eso no es obligación que ustedes lo hagan simplemente les quería mostrar que también lo podemos hacer para guiar al usuario ahora bien ingresemos valores vamos a ponerle nueve cuatro cinco me dejó le voy a poner un menos uno me dice debe ingresar una nota entre cero y diez creo que este mensaje si lo debemos de mantener de dejarlo ahí entonces ahora este alumno no sacó menos uno sino que tiene uno ahora por error le voy a digitar once me dice me manda el error reintentar y ahora lo corrijo este alumno tenía un diez siete ocho coma setenta y siete y nos está permitiendo once coma cincuenta por error y me manda la alerta si quiero quitarle la alerta de de entrada nos vamos a datos validación de datos y en entrada se lo quito lo voy a quitar o también hacemos clic aquí en la pestañita de mostrar mensaje de entrada al seleccionar la cel hacemos clic en aceptar ahora ya se quita la alerta y ya tengo una visión de las notas mejor visión cinco ocho siete seis ahora quiero marcar por ejemplo las celdas que tienen nota de siete para arriba siete ocho nueve y diez quiero que las celdas se pongan en color verde ¿cómo podríamos hacer eso? vale voy a seleccionar primero el rasgo ahora ustedes me indican no hemos visto eso de selección sí verdad ya lo vimos formato condicional hola hola me indican si ya vimos esa parte no me recuerdo tengo otros otros cursos y ay en formato condicional sí vaya pues sí nos vamos a formato condicional gracias y ahora qué opción vamos a establecer si queremos poner en verde las notas de siete en adelante es igual o mayor aquí en este caso no es igual o mayor solo tenemos es mayor que es mayor que sí esa vaya muy bien es mayor que ¿quién? sería de seis punto nueve ajá seis punto noventa y nueve y le vamos a decir aquí que sea color verde y aceptar muy bien ahora por último simplemente vamos a sacar el promedio de estas tres notas y aplicamos relleno bueno ya creamos listas desplegables en este ejercicio y también aplicamos validación de celdas y le establecimos un rango ya vieron que si ponemos un 50 de nota él nos va a mandar un error y así nos aseguramos que la información la base de datos va a contener información meramente relacionada y no va a tener errores al ingresar los datos bueno eso ha sido todo nos vemos el lunes y por favor he visto ahí en el grupo que muchos han ido avanzando ya algunos terminaron y animarles a seguir avanzando los demás nos vemos el lunes primero Dios que tengan una feliz noche buenas noches buenas noches gracias yo Gracias.